Los grados a los que deben estar, debe estar el aparato de refrigeración. Pues mira, de entrada sería entre 24 y 25 grados, o sea, que lo tengamos ahí en nuestros equipos de aires acondicionados. Eso es el funcionamiento óptimo, ¿no? Pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta que las ventanas y las puertas también de nuestras casas deben estar bien selladas. Eso con el fin de que el aparato funcione como debe funcionar realmente. O sea, que pueda entrar el compresor, que salga como debe ser, y con eso que no haya fuga de aire como tal. Entonces, eso también apoya bastante a no estar consumiendo más electricidad. Y obviamente, tener en cuenta que nuestra casa estuvo cerrada y sin usarse durante un buen tiempo durante el día, y que queramos llegar a prenderlo 23 en turbo, pues como que no va, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos de ponerlo en 25 con un consumo normal y con eso dejarlo para que se pueda al menos tener el mejor clima o el clima más óptimo dentro de nuestra área donde lo tengamos. Es recomendable prenderlo desde la mañana, por ejemplo, en el área común. Pensemos en una casa que está todo el día habitada, aunque la mayoría salimos a trabajar, etc. Pero pensemos en una casa que está todo el día habitada. Yo he escuchado que es mejor prender el aire desde temprano para que ya se vaya ventilando el lugar, enfriando el lugar y demás, que llegar a prenderlo, ¿sí? Porque se tarda más en enfriar el lugar y que hay un jalón más alto de electricidad. Así es. Mira, va a ser dependiendo de cómo sea tu consumo, y obviamente lo acabas de decir muy bien, si está habitada o no habitada normalmente en la casa, ¿no? Entonces, sí, en el caso de que normalmente haya personas en diferentes áreas comunes dentro de la misma casa, sí es de preferencia mejor tener el aire acondicionado prendido. Por el sentido, ahí es donde vamos a jugar precisamente con el clima, o sea, más que nada con los grados que vamos a tener nuestro equipo. Ahí es donde vamos a tener normalmente entre jugar con los 25, 24, 23. En ese sentido es como lo podemos utilizar. Entonces, aquí lo importante es conocer cuáles serían los momentos más óptimos en poder bajar o subir el clima y con eso tener también no picos de consumo, porque realmente lo que a ti te mide o lo que realmente estás pagando en CFE serían los picos de consumo. Eso es algo que debemos de cuidar también. También cuando llegas a casa no es tan bueno prender todo de un solo jalón. O sea, eso quiere decir que no llegues prendiendo cinco aires acondicionados al mismo tiempo, toda la iluminación que tengas en casa, los hornos y demás, sino vamos paulatinamente, vamos prendiendo las áreas que vamos a ir utilizando y de esa manera también es como vamos a poder ahorrarme la electricidad como tal. Excelente. Le agradezco mucho, ingeniero, por esta información, que la verdad las cosas, el sentido común lo indica. Así es. Pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces necesitamos que venga un experto y que nos lo recuerde. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Vamos a una pausa breve. Volvemos.